Rico TV, ustedes ya lo conocen porque es un personaje muy elegante, está al último grito de la moda porque realmente es el último grito que puede existir en la moda, este es Próculo Rico Antes de contestar quisiera que me volvieran el sombrero porque Me encanta, muy bien, maravilloso, muy buenas noches Vamos a otra parte del estudio, o sea acá, ven Queridos señores, muy contentos de estar acá en este maravilloso programa que es patrocinado por Caldoparao y por absolutamente toda la medicina, por medicina legal, es un programa que como su nombre lo indica está siendo transmitido por la señal de la Santa Cruz en horario estelar de las 3 y 3 y 45 de la tarde Es más, el día de hoy tenemos artistas nacionales de talla... no, nacionales e internacionales Las invitadas de hoy llevan 50 años haciendo música, son como las Rolling Stones de los colombianos Son artistas que llevan más tiempo juntas que el Minuto de Dios con Azúcar Gabrielita, mire Estas chicas llevan juntas más tiempo que Juan Valdés y la mula Es más, han llevado nuestra música a límites, a extra límites y han compartido escenarios con la gente de todo el mundo Han cantado en muchos idiomas, aunque principalmente se les entiende en español Señoras y señores, quiero que se pongan de pie y hagamos un homenaje de 48 minutos de silencio para estas maravillosas damas que están celebrando 50 años Señoras y señores, con ustedes, las hermanitas calle, un aplauso para ellas Muchas gracias por aceptar nuestra invitación Siéntese por acá, por favor Ya, tranquilo ¿Cuántos años llevan juntas prácticamente? 50 años cantando 50 años duraron más que mi matrimonio prácticamente Y eso es muy importante Absolutamente la familia de ustedes toda es dedicada a la parte musical Sí Hay uno que no se dedica a eso, ¿cierto? Hay un hermano de ustedes que es confeccionista de trajes, ¿cierto? Don Arturo Calle es uno de los malos que incluso han sido reconocidos Ustedes han tenido absolutamente muchos éxitos musicales Uno de los más reconocidos es la cuchilla que hoy vamos a tener el placer de escuchar en vivo Si ustedes tuvieran que escoger, escogerían entre la cuchilla o la depilación con láser La cuchilla, obviamente Sí, la cuchilla definitivamente es una maravillosa Ustedes también han estado con artistas maravillosas de talla nacional Ah, internacional Han compartido con muchos artistas La pregunta es, ¿por qué no han compartido conmigo? ¿Cuál es el secreto del éxito de las Hermanitas Calle? El éxito más grande de las Hermanitas Calle es conservar su público Quererlo mucho y entregarlo completamente a ellos Maravilloso, eso es lo que verdaderamente Un pajarito nos contó que están haciendo canciones también Que han hecho dúos muy importantes Y que se está planeando hacer un dúo con Calle 13 Que es el desierto en que ahora se van a llamar las Hermanitas Calle 13 Eso es, eso es, eso es No, no mentiras, tampoco Bien Dice la corresponsal, nos envía una pregunta Un corresponsal Hermanitas, ¿cómo han hecho para permanecer tanto tiempo juntas sin pelear? Firma recién divorciado 14 ¿Cuál es el secreto para estar juntas y no pelear? La tolerancia La tolerancia, eso es muy importante Yo me la paso en una de esas zonas Pero básicamente ha sido O sea, es que la gente Es muy importante Otra de las canciones que las hizo famosas Fue la Cruz de Palos, ¿cierto? ¿Ustedes no pensaron que de pronto era más fácil Afiliarse a la Cruz Roja que a la Cruz de Palos? Quizás sí, quizás más fácil me afilió En una Cruz de Nombre mi palo se verá Quiero darle las gracias por esos 50 años maravillosos de música, de éxitos Y como hay un señor acá que se llama Jorge Barón Que tiene un ritual que se llama La Patadita de la Buena Suerte Yo tengo una que se llama La Nalgadita de la Buena Suerte Pero hoy no lo voy a hacer Más bien las invito a que por favor le deleiten a su público Con su mariachi El mariachi moderno Venga para acá, un aplauso para ellos Venga para acá Las hermanitas calle con ustedes Muchas gracias Artoñero, me encanta, me encanta este lugar En VIP al alcalde de May Int注Sencer Sinceramente ...